buenos días como están espero que muy bien donde me encuentro ahora pues aquí me encuentro en el parque de lazaro cárdenas conocen este lugar que está muy feo de por cierto está muy feo el parque nunca le hace nada ya fui el otro día a la vicente guerrero por ahí voy a subir un vídeo no sé cuándo pero conoce cuando se supa este y pues allá lo está lo viene un proyecto y lo van a modernizar muy muy bonito allá el de el parque la vicente guerrero pero este pues no no está muy muy bien que digamos bueno ya tiene muchísimos años así casi desde que nací creo que se creó en 1974 73 algo así y pues nunca he visto modificaciones ni actualizaciones ni nada miren aquí está no tiene los columpios no tiene columpios se robaron las cadenas yo creo acá hasta los otros columpios yo creo un niño es peligroso porque se puede desprender de allá se puede caer y este pues con una sola cadena lo que tal y este otro también muy mal y vamos a ver el otro columpio también mire siempre ha estado feo este parque conoce la manzanilla es la planta esa es la planta de manzanilla y miren qué peligroso está esto porque si los niños se suben pueden tener un accidente se suben por aquí y luego se caen se caen acá y luego pues a lo mejor ya se cayó un niño aquí por eso está está muy peligroso no sé por qué no lo arreglan o no sé por qué no hacen algo lo que sí mire que pusieron estos laureles pero fue lo único pero fue lo único y no sé si aquí está la bomba donde extraen agua no sé por qué no ponen más aquí está la bomba donde extraen agua no sé por qué no ponen más está funcionando no se siente no se escucha qué les parece el recorrido que le estoy dando por aquí por el parque de lazaro cárdenas y esa es la secundaria 35 Emiliano Zapata que tiene 50 tiene como 55 años muchas personas han asistido ahí hasta yo yo fui a esa secundaria allí estudié la secundaria y este es como para que los niños con una patineta se suban allá arriba pero no tienen patineta y otra de las cosas que veo en este parque bueno que veo que no veo más bien es que no hay parques no hay botes de la basura por ninguna parte ningún bote de basura hay aparte ningún bote de basura la otra vez compré una una mire aquí estaba antes la delegación pero ahora es el el pues no se si está funcionando creo que no están los bomberos ah que la otra vez compré un 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 clamato porque vienen unos clamatos bien ricos allí en el parque y anduve pues me lo tomé me lo me lo me lo tomé el clamato y anduve buscando donde echar el bote el la basura y por ninguna parte encontré botes de basura muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal y eso es el mercado alejandra y enfrente está el mercado avigal y aquí se estacionan los taxis están los taxis y los baños están los baños traer cambio antes de entrar al baño no se fía ah miren no se fía el baño fíame entrar fíame la entrada al baño y las personas de la mañana cuando vienen a van a trabajar pues aquí hay mucho movimiento en las mañanas a las 3 4 de la mañana hay mucha manzanilla vienen a 3 de las 4 de la mañana y pues queman hacen lumbradas hacen lumbradas porque esperan los camiones muchísima gente viene esa señora vende artesanías la delegación municipal liberales del valle de San Quintín y el pueblo rinde en homenaje a honor a licenciado Benito Juárez quien defendiera las garantías individuales de todos los mexicanos con Lázaro Cárdenas 1985 y ya tenemos la bolería la bolería la bolería aquí como les digo las personas que van a trabajar en la mañana hacen lumbradas con la basura a lo mejor ahí están que ponen toda la basura juegos infantiles juegos infantiles donados por el club rotario encenada centenaria dentro de su labor de servicio a la comunidad y en beneficio de la niñez del poblado de Lázaro Cárdenas esto fue en 1987 y acá tenemos a a a a ya no tiene la el nombre a zapata a zapata y miren aquí tenemos estos columpios bien suaves ron ron esos son los columpios y luego tenemos los otros jueguitos aquí pues se puede pasear así inventar un nuevo una forma de pasearse a ver ay es de lado no 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 se puede no se puede y ahora este vamos a ver los otros jueguitos es los pasadores pasamanos pasamanos aquí pues este si esta bien pasamanos y luego acá tenemos el este también esta bien esta bien esta bien este y aquí tenemos el kiosco el kiosco el kiosco hey dice que haces este parque este parque fue construido en el año de 1975 durante el gobierno del licenciado jorge moreno bonet y se le da el nombre del licenciado braulio maldonado sánchez en memoria de su gran labor en beneficio del campesinado del valle de san quintín esto fue en 1984 y luego ahí están los raspados están los raspados están los raspados están muy ricos los raspados ahora hicieron estas letras emblemáticas que en lo particular a mi no me gustan los dibujos no digo los dibujos yo me refiero a las letras pusieron esto que está muy muy feo también está muy feo las letras son cuatro letras emblemáticas la S la Q la B y la C pusieron en la S el mar representando al mar los ostiones y las almejas acá el pato pato canadiense y los humedales los el desierto y unas mujeres indígenas y nopales una mujer indígena y nopales luego por este lado pues seguimos con el mismo tema pero por la parte de enfrente es las letras emblemáticas que representan al mar los ostiones luego el pato canadiense después la rata canguro y un ave sabe no se que el cóndor yo creo el cóndor y las abejas los sembradíos de fresa y las personas trabajando dice San Quintín tierra de oportunidades pues pues les digo que a mí no me gustaran las letras no me gustaran no me refiero a lo que están pintados yo me refiero a las letras deberían puesto deberían puesto deberían puesto este ahorita no hubieran puesto San Quintín es mi opinión pero pero pues cada quien pero mi opinión es que no me gustó no me gustaron las letras saludos siempre hay algo que hacer espero que les haya gustado este recorrido que les hice por el parque Braulio Maldonado no me gustó